5 Law Records Y por las menas de mi vida Eres mi nena preferida Quiero cumplir tus fantasías Llenarte de alegría Amarte todo los días, bebé Porque tú sabes que te amo Cumplir tus fantasías Llenarte de alegría Amarte todo los días, bebé Porque tú sabes que te amo Porque tú sabes que te amo Porque tú sabes que te amo Yeah Vida mía, desde que llegaste a mi vida todo ha cambiado Te doy gracias porque siempre has estado a mi lado Y en la buena y en la mala tú siempre me has acompañado Nunca me has abandonado Quiero que sepas que esta canción sale más profundo de mi corazón Eres la nena que yo quiero, la nena que yo prefiero Y solo quiero estar contigo, mi cielo, eres mi consuelo Brillas tan brillante como una estrella en el cielo Y estar contigo es lo que yo más quiero No quiero abandonarte, siempre contigo quedarme, baby Quiero cumplir tus fantasías Llenarte de alegría Amarte todos los días, baby Porque tú sabes que te amo Cumplir tus fantasías Llenarte de alegría Amarte todos los días, baby Porque tú sabes que te amo Llegaste a mi vida inesperadamente Al verte fue algo grande, algo sorprendente Me sacaste de la oscuridad Llenaste mi vida Eres mi nena preferida Baby, para mí tú eres muy especial Me gusta hasta la forma de vestir Y esa forma de mirarme a mí Con eso tú, tú eres muy especial Con eso tu ojito miel, claro que de ti me tienen enamorado De ese primer día que te conocí De esos labios que pude rozarte a ti Y que de ti, pude sentir Y que tú serías para mí, baby Quiero cumplir tus fantasías Llenarte de alegrías Llenarte de alegría Amarte todos los días, baby Porque tú sabes que te amo Cumplir tus fantasías Llenarte de alegría Amarte todos los días, baby Porque tú sabes que te amo High Floor Record Marqués de producer, baby Son pocas las veces que hago esto Pero cuando lo hago Me sale del fondo de mi corazón Te amo Dímelo Didandy Jorge Cepeda Artista 503 This is our way